Hola, yo soy cuñada de ella, me avisaron hace un rato, vine, que se estaba prendiendo juego a la casa. Se prendió juego, una rayo, no sé si se hizo con su estudiante en circuito o algo, pero se metió juego. Y no sabemos que ellos estaban en la Carrillo, los llevaban los dos, no sabemos cómo están. Los dueños de esta casa fueron derivados al Centro de Salud Carrillo? Sí, sí, sí. De referencia? Sí, por el humo que tomaron ellos, porque estaban adentro. Y no podía salir, el señor no podía salir, por el humo. Él enchufó la radio y empezó un cortocircuito a expender humo. Sí, sí, enchufó la radio. Bueno, todavía se siente el humo aquí, que va saliendo del interior de la vivienda, ¿no? Sí, sí, se siente todavía. Y esta calle Los Chanas, que conduce a Anacleto Medina Sur. Sí, sí, Los Chanas, Anacleto Medina Sur. Bueno, mucho alboroto, por así decir, por parte de vecinos, todos muy asustados y gran cantidad de dotaciones de bomberos. Sí, sí, porque ellos estaban solitos los dos. Y como son ya de edad, por eso no avisaron y venimos enseguida para ayudarlos. Pero ya, cuando venimos ya estaba todo controlado, el humo y todo en juego. Señora, tenemos las identidades de las personas que han sido derivadas, justamente como usted refería al Centro de Referencia Ramón Carrillo. María Elena y Chaveta, Chávez. María Elena Martínez y Daniel Alcides Chávez. Sí, sí, exactamente. Están en buen estado de salud, pero un poquito con principio de asfixia, habiendo aspirado tanto humo negro. Sí, sí, del humo se asfixiaron, por eso lo llevaron. Bueno, se han acercado dotaciones de bomberos, zapadores y voluntarios. Todos de inmediato se hicieron presentes. Eso es para destacar, señora, ¿no? Muy bueno, porque enseguida tuvieron ello y lo policía también. Así que muy buena, gracias a Dios, que enseguida. Muy bien, muchas gracias. Lo agradezco mucho por estar en el momento que necesitamos.